La madrugada de este miércoles se presentó la creciente súbita del río San Juan, que generó inundaciones en más de 30 viviendas del municipio de Cimitarra, Santander. Los afectados registraron lo ocurrido mediante videos. Uno de ellos es Raúl Correa, docente de un colegio del municipio y habitante de la vereda San Juan de la carretera. En este momento estoy pasando por una calamidad de desastre natural. Vea cómo quedó mi casa. Soy perteneciente al magisterio de Cimitarra. Trabajo en la institución Primavera y vivo aquí en San Juan de la carretera. Vea cómo estoy. Todo. Le comunico al SES, al sindicato que me colaboren con alguna ayuda humanitaria, sea para mí, mi familia, que perdimos todo. El maestro manifiesta la magnitud y el inesperado desbordamiento que tuvo el afluente, que no dio tiempo de rescatar objetos, comida o enseres. Perdimos camas, comida, víveres, animales domésticos, ropa, alimento. Todo se perdió aquí. Todo lo perdí. El río se desbordó. Una cosa impresionante que no dejó tiempo ni sacar nada. Solamente saqué a mis papás y a mi mamá, que están personas ya mayores de edad. Mi papá tiene 85 años, mi mamá tiene 78. Los tuvimos que sacar porque si no la borrasca nos llevaba. Vea cómo está. Yo perdí todo, absolutamente todo. Soy el docente de acá de la institución y vea, todo lo perdí. Todo. No hay nada bueno. Vea todo. Todo se perdió. Camas, colchón, la cocina, todo se perdió. No hay nada. Todo está sobre el nivel del agua. Las autoridades competentes del municipio ya se encuentran en el censo de las personas afectadas y su reubicación temporal, mientras desciende nuevamente el nivel del agua.